Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la accesibilidad en el mundo digital. Es más que un concepto, es un deber de todos los desarrolladores y diseñadores de aplicaciones digitales. Pero antes de comenzar quisiera mandarles un grande abrazo a esos más de mil suscriptores que tenemos. Nos alegra mucho ver cómo va creciendo la comunidad y deseamos de que poco a poco más se agreguen a nuestras filas, pero sobre todo que nuestro contenido si les esté gustando. Entonces si en algún momento ven cosas que podamos mejorar, bienvenida sea. También quisiera dejarte una pregunta para el final del vídeo, por favor déjame en la caja de comentarios si has aplicado accesibilidad en tus aplicaciones y si consideras que es un tema importante. Entonces comencemos. ¿Qué es la accesibilidad digital? Pues según la Real Academia Española dice que la palabra accesibilidad dice condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad. Con esto nos queda muy claro de que está diciendo que un producto debe ser accesible por todas las personas, inclusive aquellas que tengan pues circunstancias diferenciadas. Entonces eso quiere decir que nuestras soluciones digitales o una accesibilidad digital sería permitir que absolutamente todas las personas sin importar de sus circunstancias actuales puedan interactuar con nuestras experiencias digitales. Eso sería la accesibilidad digital. Ahora, ¿por qué decimos que desde el diseño se puede hacer que una experiencia sea accesible? Hay normativas muy bien definidas. Esas son la WAI, que es el Web Accessibility Initiative. Aquí te dejo junto al video en la descripción un link para que veas esas guías y también está la WCAG, que es el Web Content en Accessibility Guidelines en el Web Accessibility Guidelines en el cual puedes basarte para diseñar experiencias digitales accesibles y en efecto, pues si el diseño se hace accesible, pues será más fácil que el desarrollo sea accesible. Esto no significa que baste únicamente con el diseño. Por eso, en un siguiente video a este vamos a ver cómo podemos desde el desarrollo en Flutter y en Angular permitir que nuestras experiencias. Ahora sí, hablemos al menos de cinco elementos que debemos tener presentes al diseñar nuestras experiencias. En primer lugar, establezcamos el contraste adecuado de los colores. Aunque esto suene simple, es de vital importancia cumplir este criterio en todas nuestras experiencias. La WCAG ya definió cuánto es ese contraste. Dice que para una calificación AA, el radio de contraste mínimo debe ser de 3. Y para una calificación AAA, debemos cumplir un contraste mínimo de 4.5. Hagamos un ejercicio. ¿Puedes ver lo que está en esta imagen? Algunos dirán que sí, otros dirán que difícilmente. ¿Cómo sabemos si es un contraste adecuado o no? Ingresemos a la página contrastradio.com. Aquí podremos averiguar si tiene un buen nivel de contraste. Vemos que para ese fondo y ese color de texto obtenemos una calificación de 1.83. Pero, ¿qué pasa si aumentamos el color del texto a numeral 9090? Pues dice que pasamos con AA, pero solo para textos mayores a 18 píxeles o entre 14 y 18, siempre y cuando sea en negrilla. Y por último, podemos mejorar y llevarlo a un 3F3F y notaríamos que seremos AAA para cualquier tamaño de texto. Esto nos dice que, con tan solo este pequeño momento que acabamos de invertir, podemos determinar entre una experiencia con una mala accesibilidad en sus colores a una buena. Por eso es muy importante que los diseñadores, antes de establecer los colores de marca, definan muy bien esos fondos y esos colores de textos tengan un excelente contraste. Un segundo punto que podemos aplicar es no expresar información únicamente con colores. Así es, es una mala práctica utilizar el color como único medio para indicar la información en la aplicación. Pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que la siguiente es una experiencia de movimientos de dinero a favor o en contra. Claramente, alguien que puede ver todos los tonos podría decir que los 92 dólares son a favor y los 48 dólares en contra. Pero, ¿qué pasaría si alguien sufriera de acromatopsia, que es una incapacidad parcial o total de perseguir los colores? Vería algo como lo siguiente. ¿Seguiría siendo entendible la experiencia? Por supuesto que no. Sin embargo, agregando un signo más o uno menos, podríamos mejorar como tal esa experiencia que va a disfrutar del cliente. Algo que les recomiendo mucho es tener presente un plugin en Chrome que se llama NoCoffee. Si consiguen alguno similar en otros exploradores, por favor, déjenlo aquí en la caja de comentarios. NoCoffee nos permite simular algunos problemas de salud. De hecho, aquí voy a simular acromatopsia, ¿cierto? Para NoCoffee, y veremos cómo cambian las experiencias digitales. Hacer estos ejercicios pueden ayudarnos a entender mejor cómo nuestros clientes o esos usuarios de nuestras aplicaciones verán nuestras experiencias cuando tengan circunstancias diferenciadas. Tercer punto. Subtitula los videos de tus experiencias digitales. Este punto es extremadamente importante. De hecho, me pega a mí, porque la mayoría de videos que he subido al canal no están subtitulados y eso hace que algunas personas que tienen dificultades para la escucha no puedan disfrutar del contenido. Por eso, de ahora en adelante, todos los videos que publique van a tener su respectivo artículo en medio para que aquellas personas que pueden leer puedan también disfrutar de esta experiencia así no tengan la capacidad de escuchar el contenido. Y es que no todos tenemos voz del locutor. Por ejemplo, a mí muchas veces cuando hablo en un video y lo pongo con subtítulos automáticos dice que dije algo completamente diferente y es porque me falta más técnica al hablar. Y cuando hacemos experiencias digitales y subimos allí videos y alguien no puede escuchar bien, pero al menos puede leer, va a tratar de subtitular el contenido. Si ese contenido no está bien subtitulado, pues se perderá de la experiencia. Por eso es muy importante subtitular ese contenido. Inclusive, si tienes un buen presupuesto, también sería una buena práctica tener un traductor al lenguaje de señas de tu país o de tu público objetivo. También, aunque suene algo increíble, este punto también beneficia mucho a las personas que su audición aparentemente está bien. Resulta que en ocasiones el audio no es del todo claro y cada uno escuchará algo diferente. Una vez en un video de Dross, yo me acuerdo mucho, que citaron algo muy peculiar. Miremos este video. Primero, velo con el primer subtítulo y dime qué escuchas. Ahora, escuchemos de nuevo este video, pero leyendo el segundo subtítulo. Notaste que tu mente cambió lo que había percibido solo por lo que estaba escrito. Entonces, eso mismo puede pasar en un video que hagas. Puede ser que haciendo un contenido, de pronto no hayas expresado muy bien una palabra y algunos usuarios escuchan una cosa y otros otra. Por eso es vital subtitular nuestros contenidos o al menos tener un respaldo en texto. Cuarto punto, diseña elementos de acción con suficiente tamaño. Todos nos acordamos de ese radio button imposible darle click. En ocasiones, para lograr darle click, me toca darle hasta zoom a algunas aplicaciones para poder darle click en el radio button. Esto sucede porque, en ocasiones, el diseñador, por acomodar la experiencia a un tamaño, disminuye el tamaño de los elementos accionables. Pero esto tampoco resulta una buena práctica. Por ejemplo, usuarios con temblor distal de manos, personas con mano muy grande o circunstancias relacionadas, les será una tarea titánica acertar en el ítem deseado. Por ejemplo, de los siguientes elementos que es en pantalla, ¿cuál te sería más fácil darle click? Queda claro de que esto no es algo que beneficia únicamente a personas con algunas circunstancias, sino que a todos. Es una experiencia mucho más simple y fácil de interactuar con ella. Se sugiere que todo elemento accionable mínimo tenga de alto 24 píxeles y de ancho 24 píxeles. Quinto punto. Entre más intuituidad la aplicación, mejora. Creo que alguna vez has escuchado decir ¡Qué inteligente es este niño! Con tan solo 4 años ya busca contenido en YouTube, manda mensajes por WhatsApp y hasta llama a la abuelita. Pero quiero que meditemos en algo. ¿Será que el niño es muy inteligente o será que la aplicación fue diseñada para ser tan intuitiva que hasta un niño de 4 años pueda usarla? En efecto, no debemos avergonzarnos porque nuestras experiencias sean intuitivas. Eso antes debe ser algo que sea nuestro norte, que nuestra aplicación sea casi que tildada de obvia. Porque entre más fácil sea de usar, será mejor para todos. No solo en casos de una persona común y corriente que tenga todas sus facultades mentales, sino que a veces hay problemas cognitivos que hacen que sea más difícil entender el entorno. Ante esas circunstancias, entre más obvia sea la aplicación, más alcance tendrá. Y por eso es de vital importancia ayudar a esas personas y también a todos. ¿A quién les agrada ver estos íconos en pantalla? A nadie. Todos ya sabemos qué hace cada uno de estos íconos. Y sabríamos que si le damos en el pulgar es que le estamos dando like. Si le damos en el teléfono vamos a llamar. Y si le damos en el ícono de basura pues vamos a eliminar. Entonces hagamos uso de esos elementos también que se han quedado plasmados en nuestra mente a través de otras experiencias. No siempre innovar en algo visual resulta provechoso. A veces es mejor utilizar ese consenso que se ha logrado generar a través de todas las experiencias. Si seguimos hablando de accesibilidad digital podríamos hacer un video de dos horas. Pero la idea no es esa. La idea es dejar una semilla en ti que de ahora en adelante cuando pienses en hacer el diseño de una experiencia digital pienses en esos tipos de usuarios que puedan tener algunas circunstancias diferenciadas de forma de que tus soluciones sean accesibles. Por favor déjame en la caja de comentarios qué tal te pareció el video y si has aplicado alguna vez en tu empresa o en tus soluciones este tema y por qué consideras que es algo importante. Muchas gracias por ver este contenido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.